¡Hola chicos! ¡Soy yo más bienvenidos a mi canal, vuestro canal! Y antes de jugar a este fabuloso, terrorífico juego, voy a hablar de un temilla. Bueno, más que un temilla, son varios temillas, pero bueno, lo tengo que sacar de aquí, de mi alma, porque si no, exploto. Lo primero son dos preguntas que la gente me dice muy, muy, muy a menudo. La primera, ¿de dónde soy? Soy de España, ¿vale? Soy un youtuber español. La segunda, ¿yo man cuando haces directo? Sobre todo con cámara, para verte la cara y que puedas hacer gameplays y otras cosillas de terror y eso en directo. Pues bien, yo los vídeos los grabo con esta cámara, con una Nikon de 3200, que es muy, muy, muy buena, de 24 megapíxeles. Pero, ¿qué pasa? Que no sirve realmente para el internet, es decir, para un directo. Me tengo que comprar una cámara que sea para directo y que tenga buena calidad. Pues bien, señores, cuando subo un vídeo, los primeros comentarios son como... Soy el primer comentario, soy el segundo, soy el tercero, soy el cuarto, etcétera, así de pa, pa, pa. Pues bien, eso en realidad me jode un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque, coño, yo edito bastante, creo que edito bastante bien los vídeos, le he hecho muchas horas, mucha editación y eso. Y bueno, ya que es un vídeo para entretenerse y eso, y yo lo hago con mucho gusto, pues bueno, me gustaría que me comentáis algo del vídeo, ¿no? Ya que es un vídeo muy bueno y eso, que me comentáis. Me podéis poner, por ejemplo, soy el primer comentario y después a lo mejor algo del vídeo, ¿ok? Soy el segundo comentario o algo del vídeo, que yo sepa que, coño, que habéis visto el vídeo, porque muchas veces me da por pensar que a lo mejor ven el vídeo, nada más, entran por entrar, lo quitan rápido y dicen No, soy el primer comentario y a lo mejor no ven ni el vídeo y te estás perdiendo unos vídeos guapísimos. Porque, sinceramente, los vídeos que yo hago están muy, muy, muy currados, o eso creo yo. Así que no cuesta nada comentar. Y nada, eso sí, a la gente que dice primer comentario, segundo, tercero y eso, que muchas gracias por ser súper rápidos comentando y ser los primeros a ver mis vídeos y eso. Pero aportar algo un poquito más del primer comentario y el segundo comentario. Algo que le dé vida al vídeo, que parece que el vídeo no tiene vida. Y nada, para los otros suscriptores que siempre comentan algo del vídeo, de lujo, chapo por ustedes y me alegro mucho. Otra cosa, y ya es la última ya, antes de jugar, que me la estoy liando, me estoy liando increíblemente, es que, como todos sabéis, hay una sección que se llama historias de medianoche. Que son historias de terror que hago yo, bueno, que hago yo, entre comillas, que cojo de internet o creepypasta y las narro a mi manera, ¿no? Y las edito a mi manera. Pues todo eso va a la sección de historias de medianoche. ¿Qué pasa? Que hay otra sección que se llama Original Pasta. Por ahora hay tres vídeos y esas historias no son cojidas de internet, ¿vale? Son cogidas mías. Es decir, yo mismo las cogí. Sí, sí, es decir, vamos a ver. ¿Las creé yo? Joder. Por eso se llama Original Pasta. De vez de creepypasta, que creepypasta es coger algo y copiar, ¿no? Algo de eso. Pues bueno, Original Pasta, las creo yo y las empasto yo, ¿vale? La narración, la historia, todo. Son historias únicas y nada más que la vas a encontrar aquí, en The Joman Show, en Original Pasta. Parece que un gilipollas hablando alguna cosa. Pues bien, señores y señores. Ahora sí, vamos a jugar a este fabuloso juego a ver qué coño va a pasar, joder. Y recordar, sobre todo recordar, joder, que mañana va a haber en el canal la invocación de Slenderman. Así que espero que salga todo bien. La invocación de Slenderman la voy a hacer esta noche, ¿vale? La voy a hacer esta noche. Esta noche, joder. Estaré solo en la casa, claramente. Le iré a Lowe, que se lleva a los Minijoman a la casa de la madre y... Y eso. Tengo que decir que la invocación de Slenderman no es la habitual. Es una invocación sacada de la Deep Web, ¿ok? Es parecida a la que todo el mundo conoce, pero tiene algunos detalles. Algunos detalles, que esos detalles va a ser que Slenderman venga. Así que... ¡A jugar! Bien, chicos. Estamos aquí en el menú. Bueno, vamos a elegir el género. Vamos a elegir que soy un chico, claramente. Elige tu signo el Zodíaco. Vale. Leo. Soy Leo. Soy Simba. Bien. Vale, sí. Vale, venga, coño, que tengo muchos nervios. Fábrica abandonada. ¡Buf! Vamos a ver lo que nos espera. ¡Cabrones! Que voy a jugar a este juego por vosotros. Bueno, ya de entrada tenemos un perrito que va a ser Pipi o Caca, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, perrito? ¡Mierda! Esa... Eso era la... Eso era las piernas del niño. Está ahí y no corras tanto. Me pregunto qué habrá visto. Parece que esta fábrica no se ha usado un siglo. Bueno, parece que no va a volver. Por su cuenta, tendré que irla a buscar. A buscarla. Pues nada, tendremos que ir a buscar a nuestro perrito que se ha dado a la fuga. Y por su culpa, puede ser que me maten. Este juego es muy creepy. Si no han visto la película... El grito. Está muy chula. Hay tres partes. Bueno, hay tres partes. Hay tres partes. La versión americana. La oriental no sé cuántas partes hay. La oriental creo que hay dos. ¡Oh! ¿Qué coño? Bueno, parece que está empezando fuerte el tema. Vamos a ver cómo se maneja. Me imagino que se manejará como siempre, como todos los juegos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hostia! Vale, claro. Claro, vale. Se maneja con el ratón. ¿Y por qué se maneja con el ratón solamente? Porque este juego... ¿Está la puerta abierta? ¡Lol! Espera. Vamos a abrirla. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Joder! Cago en la puta y un... Puto mosquito por aquí. ¡Hostia! Bien. ¿Por dónde íbamos? Pues eso, chico, que... Bueno, vamos a ir por aquí. Vale. ¡Joder! ¡Qué manejo más chungo! Claro, porque este juego no es de la Wii. De la Wii. Entonces, claro, lo que tengo ahora mismo es un... Como si fuera un simulador de la Wii. Para poder jugar a juegos de la Wii. Entonces, claro, se maneja con el ratón y no se maneja con el teclado. Es una puta mierda. Ya lo sé. Vale. He cogido... Pila adicional. Me encanta el sonido. Y como... A lo mejor si puedo ir un poquito por aquí, voy más rápido o algo. A ver. Es que me tengo que pegar a las cosas para rodarme, ¿no? Una cosa más rara que le... Hay algo brillando ahí. Vale, vamos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Una llave. Estupendo. ¿Seguimos? Tenemos la llave. Vale. Y si no me equivoco, entonces, si la doy aquí... Ok. Si la doy aquí... Volvemos... Cambiamos la vista a 360 grados. Estupendo. Es el puto niño, el niño gato que está... Está dando golpe, joder. Está dando golpe, el jodido niño. Vamos, joder. Bueno, vamos hacia la puerta, tranquilito. ¿Y cómo uso la llave? Espérate. A ver si... ¿Para atrás cómo es? Ah, vale. Por aquí. Ah, vale. Claro. Por aquí. Entonces, si la doy aquí... Vale, vale. Lo estoy cogiendo, más o menos, señores. Estoy cogiendo el truquillo a esto. Tengo que decir que este juego es del año 2000... 2000... 2000 y pico, ¿eh? 2000 y pico, bueno. 2000 y poco. Es muy viejo el juego, ¿eh? No se crean que este juego salió ayer. Pero claro, como es un clásico... Por eso lo puse entre los tres juegos que tenía que haber jugado. Y entonces vosotros habéis querido que juegue a este. También tengo muchas ganas de jugar a Loterre Morse, que se quedó en segundo puesto. ¡Hostia! ¡Joder! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenía que haber en el ratón? Ah, vale, 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 vale. Soy un puto retrasado, joder. Bien, seguimos. Una segunda oportunidad. Vamos a ver. Vamos a ver si hay una segunda oportunidad. Mierda. Vamos para atrás. Ábrete. Ábrete. Bueno, si viene ahora el puto fantasma, nos echamos para allí, ¿vale? Nos echamos para allí, señores. Uy, qué nervio. Antes nos cogió el espíritu malvado. Ahora este espíritu va a morir, joder. Te lo digo yo. ¡Muere! ¡Qué miedo, joder! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuerte mierda de juego, loco! Esto es una puta mierda. El control es una puta mierda. ¿Queréis que juegue este juego? Pues traerme una puta Wii, joder. ¿Tú te crees que se puede jugar este juego con el puto ratón de mierda este? Así no se puede, joder. Bien, señores y señoras. A ver si la próxima vez se le ocurra más. Joder, cabrones, ¿no? Que me habéis puesto un puto juego de la Wii y tengo un puto ratón y paso de estar mirando los putos controles a ver cómo es la mierda esta. Entonces, bueno, la próxima vez que ponga juego es ponerme uno de ordenador, ¿no? Pero claro, yo pensando que la culpa es mía porque yo puse este juego entre los tres. Es que soy una gilipolle. Así que, señores y señores, si te ha gustado, regálame un like terrorífico, compártelo a tus amigos en tus redes sociales como Facebook y Twitter. The Yoman Show, siempre con vosotros. Y recuerda, ver no es creer, creer es ver. Mañana, la invocación de Slenderman. Si te lo pierdes, eso significa una cosa. Que estás muerto o no estás suscrito a este canal. Hasta mañana. Ver no es creer, creer es ver. Adiós. Ver no es creer, creer es ver. Ver no es creer, creer es ver. ¡Suscríbete al canal!